Hola a todos, es un placer saludarlos. No se olviden que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y ustedes pueden descargarla de manera súper fácil. Código QR o van a la descripción, le hacen el click al link que les acabo de dejar. Me meto de lleno de información de Boca. Estamos a 24 horas de lo que será el partido entre Barracas Central y Boca. Desde 1930 que Boca no visita Barracas Central. Recordemos que en abril se dio el partido entre Barracas en la Bombonera y ahora Boca visitará Barracas Central. En aquella ocasión en Huracán fue el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors. En esta será en el estadio de All Boys. Allí jugará Boca Juniors ante el conjunto local. El once inicial no está confirmado, pero todo indica por la lista de citados que Bataglia ha entregado, que acá se las muestro, que va a poner el equipo ideal o casi ideal como ayer contábamos. O el equipazo, como también ayer les decía. Que tiene a Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo, Fabra, Paul Fernández, Varela, Oscar Romero, Ceballos, Benedetto y Villa. Ese sería el equipo para jugar. Sí, 21 a 30 ante Barracas Central en la cancha de All Boys. Por otro lado, tema mercado de pases, como vengo manifestando, hoy por hoy hay dos negociaciones abiertas. Una con Rodrigo Aliendro, que ya tiene la oferta, esperan su respuesta, y otra con Eduardo Totosalio, que lo toman como un refuerzo. Quieren que siga Totosalio. Le hicieron una propuesta. ¿Es menor a lo que podría ganar en México o en Estados Unidos? Sí. A lo que percibe actualmente, también. ¿Por qué? El contrato actual de Totosalio también incluía la compra del pase con Benfica. Pero es de 30 meses. E igualmente, sé que la semana que viene se reunirán las partes e intentarán llegar a un acuerdo, a un punto común, para que Totosalio siga siendo jugador de Boca. En el caso de Rodrigo Aliendro, tentado por Boca, también analiza sus propuestas y tomará una decisión. Yo tengo la intuición que Rodrigo Aliendro, cada día que pase, está más cerca de Boca. Tengo la intuición. Veremos si esto se termina de confirmar como información con el correr de los días y de los, por lo menos, encuentros de negociación que puedan tener con gente cercana a Rodrigo Aliendro. Después sí sé que están dialogando con un jugador internacional que no es Vidal. A Vidal no le han hecho una oferta formal de contrato para que Vidal acepte o no venir a Boca. Fue una charla y Boca, lo dijo Riquelme, no puede pagar el contrato que percibe actualmente Vidal en el Inter. Si él quiere venir, obviamente, las puertas estarán abiertas. Pero no se hagan muchas ilusiones, porque no es que Boca lo fue a buscar de manera formal y ya le hizo la oferta y ya está todo listo y está en negociación con Vidal. Si no, lo tantearon. Y saben en Boca que no pueden pagar el contrato que tiene actualmente en el Inter. Lo saben perfectamente. Porque es un jugador de jerarquía internacional y caro. Bueno, ya saben, cuídense mucho, que tengan buena jornada y este día domingo haré mi blog desde la cancha de Old Boys en el partido Barraca Central-Boca Juniors. Chau, chau. Hasta la próxima.